Colegio Centenario Fue formado en el 3 de julio de 1922 Cumple 101 años de su inicio a la sociedad y el país La directora licenciada tarotina chino-colte Dirige este prestigioso establecimiento Que alberga a 859 estudiantes Formando profesionales mutantes de prestigio Y de gran aporte a nuestro país En la 20ª novena versión De la entrada devocional fulgurárica Autónoma y presidente de Zoramón El tema dedicado a nuestro amigo de Zoramón Madre de vida y experiencia Se presenta aquí en la avenida Sinigna Santana y Nostra Y la ruta de nuestra ciudad y la escuela Que es el prestigioso que se viera Saludos a Jocelyn Quenda Chociflores Saludos a Jocelyn Quenda Chociflores Y así marca su paso Y así marca su paso Con la estamada de la avenida Sinigas Aquí desde Vicente La delegación de la orientativa Para la encadence número uno Colegio Centenario Saludos a Jocelyn Quenda Chociflores 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 30 señales cercativas aquí en el palco oficial donde se está desarrollando esta vigésima novena versión de la entrada del siglo XXIII con el ritmo coadicional de los Pabas junto con este colegio centenario que está compartiendo su desplazamiento aquí en la avenida en los dos años bueno, si os sigoís, esta danza muy particular también tenemos que tomar en cuenta que es parte de nuestro carnaval de Nuro los dos que se presentan a los indígenas de Oriente bueno, a los comunes de Oriente de las distintas tribus que ellos han podido demostrar su desplazamiento y su interacción también deben transformar esta danza como es Los señores demuestran esta actividad que se presenta posible a los originarios de la parte del oriente de nuestro país, la mazoanía, podemos indicar. En ese sentido, se hace presente la actividad productiva en su pantalón italiense y con actividad centenario, con mucha tradición, mucha trayectoria. Esto está siendo presentada por las señoritas que van participando, mostrando su voz de emoción en la vigésima elección del piso, que es esta maestría dos mil y tres. Piso dos mil y tres. Los pobres es una lanza del oriente volviendo, paró de toda esta cultura autónoma, que simboliza a quienes viven que en el bosque minerario, el inmenso llano y el empático chaco, creada en la ciudad de Alonso, que es el vencido del lunes. Queremos a todos respetar al ex-comité ejecutivo de la gestión 2019, Iván Ángel, ejecutivo, ex-executivo de la gestión 2019. ¡Saludos! ¡Saludos, saludos! Nuestros queridos estudiantes, apoyando a sus compañeros en esta iniciativa de la visión del lunes, dos años y tres. La visión de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de años, dos años y dos años, unidos de las simpatas especiales, con cintas de color. El lujo, el suelo, el amor, el suelo, las buenas inversiones del trabajo. Tantas perdonadas, cuando la visión de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos. La visión de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos. La policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos. La policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos. La policía turba, se suena a todos. La policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos. La policía turba, se suena a todos, y en las simpatas de la policía turba, se suena a todos.